Hola a todos espero que se encuentren bien video unboxing de The Thing o como lo llaman en España la cosa o la mole en Hispanoamérica esta es una figura Marvel Select que salió en el año 2014 pero en esta ocasión estoy haciendo el unboxing de esta reedición que lanzaron en el año 2020 como podemos ver aquí en el empaque tiene una muy buena figura o ilustración de este personaje en la parte de atrás pues podemos ver un poco de la fotografía y una descripción sobre el personaje y otras figuras más que podemos adquirir mientras saco la figura de su empaque pues voy a hacer una pequeña descripción Benjamin Jacob Ben Green es el nombre de The Thing o la cosa o la mole como ustedes lo conozcan es un superhéroe de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics el personaje es un miembro fundador de los cuatro fantásticos y el fue creado por el escritor y editor Stan Lee y el artista Jack Kirby y apareció por primera vez en el cómic de Fantastic Four número 1 en noviembre de 1961 posee fuerza, durabilidad y resistencia sobrehumana todo esto debido a que la tormenta de rayos cósmicos aumentó la densidad y resistencia de sus huesos, músculos, piel y órganos internos este aumento de densidad es el que hace que sus huesos son similares al de un ser formado de piel su estatura es de 1.98 metros o los 6 pies de altura y su peso es de 600 kilogramos o el equivalente a las 1320 libras aproximadamente la figura ya está fuera del empaque, vamos a sacar esta publicidad que viene también aquí dentro con cuidado un regalito que viene ahí y adentro también hay una ilustración que está muy buena, no se logra distinguir por la cámara pero sí, 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 sí está chévere de verdad bueno, a ver, vamos a sacar qué es lo que viene es como un póster, es un cartón, se siente un cartón este un poco grueso, vamos a sacarlo con cuidado sin dañar la bolsa, sabes que todo es coleccionable aquí ahí está, sí, es un cartón, ahí están las calles de Manhattan y los demás personajes de los 4 fantásticos un cartón un poco duro ahora vamos a ver qué viene aquí en la publicidad y bueno, son más personajes de la línea Marvel Select y atrás pues otra línea de figuras de superhéroes también se siente bastante pesada esta figura y también como siempre bien amarrada bueno, ya después de sacar todos estos nudos podemos ver acá bien esta base que ahí tiene una abertura como para poder este como le diría no es diorama creo que es, ¿no? es un póster ahí, un diorama sí, sí, está bien no es no es guau pero es gratis así que va bien vamos a sacarlo con cuidado también la figura la figura tiene una altura de 8 pulgadas 22 centímetros aproximadamente y vamos a pesarla para ver más o menos por cuánto bordea y aquí podemos ver que está por el kilo con 18 gramos aproximadamente unas 2 libras tiene buenos detalles la figura de verdad pero sí articulaciones bien limitadas en lo personal me gusta el color como lo han pintado es el color también de las aberturas de las piedras le da un buen efecto rocoso el sombreado que tiene también en la ropa la pintura miren ahí el color de los ojos celestes característicos del personaje está bien si bien es un poco desproporcionado ¿no? como bien grueso el tamaño de sus manos de sus brazos pero no le veo mal vamos a ver la articulación ¿no? tiene articulación de 360 en su cabeza tiene buen movimiento para abajo no mucho para arriba el brazo como digo es una figura poco articulable 360 normal muy poco movimientos laterales el codo también bien limitado la muñeca la muñeca si tiene 360 se puede ver tiene articulación en la cintura de 360 aquí podemos ver articulación en sus piernas también muy pobres un poco con poca opción de poder posear la figura casi no se puede abrir ahí bien limitada el movimiento de la rodilla al igual que esa articulación que tiene también en el tobillo simple una articulación simple la verdad no hay mucho más que poder ver aquí en las articulaciones de este personaje para esta línea Marvel Select y a ver voy a traer una figura de la línea Legends para que vean más o menos la proporción y la diferencia del esculpido de este personaje aquí está miren cuál es la diferencia ¿no? y también este es otro punto que también si no me gustó es que no haya traído pues el cinturón con con la hebilla de los cuatro fantásticos ¿no? pero ahí está podemos ver la diferencia en tamaño y en proporción entre Legends y Select no sé a ustedes qué les parece pero igual es una figura que sí quise tener y sobre el precio de esta figura pues yo he visto que está entre los 25 y 35 dólares aproximadamente lo puedes conseguir por Ebay puedes buscarlo por Mercado Libre por Facebook por el Marketplace de Facebook por páginas dedicadas al coleccionismo por subastas también que se dan en el Facebook a través de tiendas dedicadas a la venta de estas figuras de acción que es una buena opción y puedes conseguir a buenos precios va a haber de todos los precios pero siempre con paciencia puedes lograr encontrar una muy buena figura y para los que les gusta la lectura pues les puedo recomendar algunos cómics sobre este personaje el primero es Los Cuatro Fantásticos número uno es una lectura también imprescindible de los autores Stan Lee y Jet Kirby del año 1961 otro buen cómic es El Poder y el Riesgo también de los autores Stan Lee y Jet Kirby del año 1966 Este Hombre Este Monstruo otro buen cómic de los autores Stan Lee y Jet Kirby del año 1966 y por último Hereafter también de los autores Mark Way y Mike Weringo del año 1998 pues buenas lecturas para poder conocer más de este personaje y llegamos al final de este video espero que les haya gustado y que también les sirva de ayuda un poco para poder decidirse por alguna compra o también conocer un poco más del personaje así que muchas gracias nos vemos cuídense mucho y hasta la próxima